La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta sobre una nueva variante de la COVID-19. Si bien no hay evidencias de que esta variante EG.5 causa una enfermedad severa, el Ministerio de Salud recomendó a la población completar el esquema de vacunación. La variante EG.5 del coronavirus, conocida coloquialmente como Eris, ha sido reportada en 51 países, menos en el Perú. Sin embargo, el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud, Víctor Suárez, prevé que el nuevo linaje de Omicron llegue en las próximas semanas a nuestro país. Suárez Moreno dio más detalles de esa variante, la cual viene siendo monitoreada por la OMS a través de redes mundiales de laboratorios, con el objetivo de analizar la evolución del virus. La variante EG.5 no solo está presente en el país norteamericano. En Irlanda, Francia, el Reino Unido, Japón y China, está creciendo rápidamente. Ante esta situación adversa, la OMS está manteniendo en comunicación con investigadores, funcionarios de salud y científicos de varias latitudes del mundo. En cuanto al daño que puede causar el nuevo linaje de Omicron al organismo del ser humano, se sabe que por sus características contagia más rápido. El Instituto Nacional de Salud estima la llegada de la variante Eris a nuestro país en las próximas semanas. Esto ha generado preocupación en las autoridades, debido a que todavía no se ha llegado a la meta en lo que respecta a la aplicación de la vacuna vivalente. Sin embargo, de 4 millones proyectados, solo un millón y medio se han vacunado a la fecha con esta dosis. El Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que menciona que la vacuna vivalente incluye los linajes Omicron de los que desciende el eje .5, por lo que recomendó vacunarse según la edad.